La ciudad del Señor de los Milagros quedó inscrita en la Red Mundial de Turismo Religioso, lo que representa que sea reconocida como el primer destino turístico de Colombia en unirse a la Red Mundial. El anuncio fue celebrado por los bugueños y el gobierno departamental. Esto es muy importante porque va a recibir apoyo en promoción internacional, va a recibir apoyo también de expertos en la materia para hacer que UGA sea un turismo ordenado y responsable. Recordemos que UGA hace parte de la Red de Destinos y Pueblos Patrimonio de Colombia, que tiene en un promedio el 50% de ocupación hotelera, recibió el año pasado aproximadamente 2 millones de turistas y tiene un impacto económico de 160 millones de dólares en su destino. UGA recibe cada año más de 2 millones de peregrinos de todo el país y del mundo, quienes llegan para pedir o agradecer el favor del Señor de los Milagros. Ahora, con la inclusión en la red, se espera que el número de visitantes se incremente. Esto nos va a permitir, por supuesto, visibilizar nuestro municipio en el mundo entero, articular con todos los empresarios a nivel internacional, lograr que en UGA no solamente nos visiten por el Santuario del Señor de los Milagros, sino que también se mueva la economía a través del sector hotelero, la gastronomía y todos los sitios turísticos maravillosos que tenemos en nuestro municipio. Los turistas y peregrinos que llegan a UGA también pueden visitar sus 16 iglesias, además de la Basílica. Fue con mucha satisfacción que firmamos este acuerdo con UGA, porque es un santuario mariano que tiene mucha importancia para América Latina. Nosotros desde Fátima tenemos todo el interés y agradecemos que vinieran desde UGA en esta ocasión. La ciudad señora fue incluida desde hace varios años en la Red de Pueblos Patrimonios de Colombia y según Anato, tiene un promedio del 50% de ocupación hotelera con un impacto económico de 160 millones de dólares como destino. En el marco del XX Congreso Internacional de Turismo Religioso, se llevó a cabo la firma de un acuerdo de hermanamiento entre las dos ciudades, lo que permitirá iniciar una cooperación activa entre ambos municipios en diferentes áreas, especialmente el turismo. Gracias a este convenio, UGA pudo llevar representación de su oferta religiosa a los World Shows organizados en OREM. La inclusión de UGA en la Red Mundial de Turismo Religioso es un logro que fortalece los atractivos turísticos, culturales, gastronómicos y del servicio del departamento a nivel nacional e internacional. Una variada oferta que también estará presente en la vitrina turística de Anato 2024, que se realizará entre el 28 de febrero y el 1 de marzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!